¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides de seguirnos! ¡Vamos a darle! ¡Réptalo! ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te encuentras? Fresh, tranquilo, tranquilo. ¿Estás de acuerdo con la decisión del jurado? Sí, creo que sí. Creo que tiene su punto de vista. Cada uno opina distinto. Yo sentí que he rapeado bien. Siempre dejo todo mío y si los jurados piensan así, bien, bienvenido sea. Bueno, mencionaste algo muy importante, que a veces hay días buenos, hay días malos que te pasan y aún así tienes que pararte adelante y darlo todo. A pesar de todo, pecharla siempre, hermano. A veces te estás triste o en momentos malos tienes que venir a rapear porque esta es nuestra chamba y rapear como sea, hermano. Gracias a la gente que pasa por momentos difíciles y tiene que presentarse en algo, siempre tienes un nervio. Nada, hermano, que a pesar de que estés nervioso, tensionado, triste, algo, preséntate. A veces en los momentos cuando tú te sientes mal, salen las mejores cosas y nada, seguir para adelante nomás. ¿Y contra quién te gustaría batallar? Me falta skill, mi amigo. Nada, voy a dejarlo todo con él y con todo, con todo. Nada, activo copiado. ¡Qué tértalo! Hermano, felicidades por ganar tu batalla. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Al comienzo un poco cansado. He tenido no una muy buena semana, pero si no fuera por el público que me empiló, creo que terminé mejor. Bueno, ¿recordaste cuando compraste tu primer regalo para tu familia con el freestyle, hermano? ¿Cómo fue esa experiencia? Pucha, si hablamos de esas experiencias no vamos a terminar nunca, pero en pocas palabras se dio así la batalla y Piero comenzó a atacarme por ese lado y son cosas que fluyeron de la nada, la espontaneidad no se pierde. Y siento que gracias a eso gané la batalla porque no me sentí en el mejor nivel, pero siento que ese minuto fue que empiló a la gente. Siento que también te hizo recordar un momento bonito de tu vida que te motivó a darlo todo, ¿no? Claro, hermano, esto es sentimiento. Puede haber muchos estigmas que la gente te pone, te categoriza de cierta parte, pero yo siento que este sentimiento lo sentimos todos, cada quien a su estilo, pero todos somos una historia de lucha y de esfuerzo detrás. Igual se sintió mucho respeto en la batalla, la pasaron bien, la gente se la vaciló y felicidades una vez más. Nada, gracias y gracias a la gente que sigue apoyando el freestyle de Perú y de cualquier parte, en cualquier rincón, con su granito de arena, esto sigue en pie, muchachos. Muchas gracias. Activo Keter, rota el lado. Mano, ¿cómo te sentiste en tu batalla? Desconcertado. Venía haciendo un ritmo de la batalla bueno y digamos que hubieron recursos que, no sé, por mi lado yo no los tomo como recursos. Igual entiendo porque sé que el Ixen tiene que aferrarse al campeonato, a la liga y todo, pero bueno, espero leer mejor la batalla de la siguiente. ¿Te viste sacar una fulera, Fe? No, no es mi estilo, la verdad. Prefiero perder como ahora, sacar una fulera, la verdad. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado en FMS hasta el momento? El cariño de la gente. Pasar de ser un NN a quizás un par de fotos cuando salgo es increíble, ¿sabes? ¿Y cuál es tu próximo objetivo, Mano? Quedarme en la liga. Hazlo todo, Mano, seguir trabajando para esto. ¿Sabes que el día bueno es el día malo? Sí, 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 ojalá. ¡Activo, gente! ¡Rotelo! Mano, acabo de romper la mala racha, weón. Hermano, por fin, weón, mis tres primeros puntos, weón, por fin, concha la perra y directo, hermano. ¡Ah, weón! ¡Y que lo gozaste, Mano, lo gozaste! Mano, no tienes idea, weón. Estaba cansado de perder en esta huevada, Mano, por Dios, weón. Intenté darlo todo, me concentré, Mano, puta. Y salió, weón, se dio. Gracias a Dios, se dio, weón. Eso que vino con el mantel echado para mi causa. Con el mantel de chifa viniste igual. Estaba con el mantel de chifa de la suerte, hermano, así que, puta, nada, weón, que increíble, hermano. No era amor al chancho, sino al verificado. No, ahí una astillita. Igual, Mano, con el Kian, o sea, no son fulleros, no le he tirado nada personal, o sea, simplemente una opinión general de la gente. O como la del soplo que le tiran, que también no es cierto, pero es recurso de batalla, ¿me entiendes? Así que se me dio menos mal, se me prestó y, puta, lo logramos. Bueno, ¿y qué pasó en Sacuante Miraflores? Puta, nada, weón. Es una inventada, por ahí todo parte de la batalla, ¿me entiendes? Esto es parte del recurso, así que ya, ahí se dio. Mano, felicidades, apoyaron a mi causa, liste. Y rentanlo. Gente, activos con la Joy Gun, hermano, ¿cómo estás? Hola, Mano, activo, activo. ¿Entendó con la edición del jurado? Ahí, pues, causa, no sé, Mano, así son las batallas, pero cuando se gana no se pierde, pero fue una buena batalla. Ja, la gente sigue, sigue caliente la cosa. Los dos con actitud como mierda, Mano, eso es lo que sí. Sí, Mano, sí, de puta madre batallar con esta concha de su madre, o sea, puta, siempre me gusta así enfrentarme a gente que despierte ese lado mío de querer meterle, de querer ganarle, Mano. De puta madre la batalla. Los dos con alta actitud, nunca le bajaron, todos arriba, así debería ser todas las batallas, Mano, el público también se la vaciló. Y te joven bastante por el tema de tu papá que se postuló a la alcaldía. Sí, causa, pero todavía no es alcalde, pero ya va a ser, ya, a este le toca, ya, Mano, la verdad. Este hombre se lo merece, es un hombre muy inteligente, muy trabajador, representa. Está activo con la Joy Gun, felicidades, una vez más, Mano, por la Red Bull. Oye, a ver, filósofo, si ganas una Red Bull en tu vida, coche de tu madre. Oye, pero besa, Lope, Mano. Activo con filósofo, Mano, ¿cómo estás? Papi, original, siempre bien, nunca bien. Lo viste todo, Mano, alta actitud. Sí, claro, Mano, yo salgo, yo vine a esta liga a ganar, Mano, y no pienso dejársela fácil si algún otro gana. Y si la gano yo, el que la pierda la va a tener que sufrir también. Que saliste a matar con el overall de Chucky, P, Mano, estabas con el outfit. El overall de Chucky, los zapatos de un primo y la camisa de Xivi, estamos hechos para la foto, papi. Las trenzas de Arcángel cuando joven. ¿Quieres un beso a J o no quieres un beso a J? Siempre, claro, el J es indispensable, el J besa muy rico, Mano. ¿Pero te rotó los condones o no te rotó los condones? Una mierda, me calentó, me calentó, es decir, hue puta, detrás de nada. Yo digo, ¿cuáles condones si la paja no se hace con condón y hue puta? Igual, gente, protéjanse, ya sabes. Úsenlos, pero no me los regalen. Gente, esta fue la jornada 4 de FMS Perú. Espero les haya gustado. Si les gustó, deja tu like, comenta acá abajo, suscríbete, activa la campanasta, sigue FMS en todas las redes sociales y suscríbete al canal de Urban Rooster. Nos vemos en la próxima. ¡Rótalo! ¡Suscríbete al canal!